El señor Don Pedro Aguirre Serra Emprende una tira a las provincias del norte Para estudiar y resolver los problemas y las necesidades de la zona La lancha presidencial pasa frente al blanco Para atacar luego al araucano Que con empavesado completo Espera a la comitiva El comandante del araucano, señor Cordobés La oficialidad y la marinería del barco de información Le rinden honores efectuando el recibimiento oficial Acompaña al presidente y su distinguida esposa, señora Juanita de Río Mientras tanto, el fuerte Silva Palma Dispara la salva de honor Así iniciamos este viaje de tan grandes expectativas para el norte del país En la tarde, el araucano escoltado por los submarinos Simpson y Thompson Parte en viaje directo a Arica Aquí tenemos el morro de Arica Peñón que encarna tantas glorias para Chile y para los chilenos Al fondo de la bahía Divisamos el moderno hotel pacífico Las embarcaciones menores llevan a su excelencia El primer saludo del pueblo Del que en breves momentos más Será su huésped de honor La lancha del araucano parte hacia el buey Mientras tanto, las autoridades esperan en el embarcadero La lancha presidencial se acerca ahora rápidamente El himno nacional ensordece los aires El excelentísimo señor Aguirre Cerda y comitiva Se dirige al edificio de la gobernación Lo acompaña el jefe de la primera división del ejército General, señor Escudero La expectación del pueblo es creciente Frente al hotel pacífico Se ha reunido la multitud más grande De que haya memoria en Arica Las tropas de la guarnición Están a la espera de la hora de iniciación del desfile También tienen su colocación Las diversas escuelas de hombres y de niñas de Arica Vestidas con sus uniformes de rigor Frente al edificio de la gobernación El público aguarda nerviosamente Van a iniciar el desfile Los lobatos La rama menor de los Boy Scouts Aquí los tenemos Más atrás avanzan los alumnos De la escuela de hombres Lo van a ver ustedes en algunos momentos Aquí están Los chicos se comportan como bizarros soldados Obsérvenlos bien Hay un empeño particular en ofrecer una manifestación grandiosa Ha tocado su turno A las alumnas de la escuela de niñas También ellas están impecables Es que están desfilando ante el presidente de la república Que ha ido hasta sus tierras Con un mensaje de alegría De amor Y de trabajo Desfila ahora la Cruz Roja de Arica Arica vive momentos de emoción Intensos Indescriptibles Estas pequeñuelas Cortando banderitas chilenas Que agitan como saludo Ofrecen sus caritas sonrientes Al balcón improvisado En que está el excelentísimo señor Don Pedro Aguirre Cerda Acompañado del ministro del interior Señor Pedro Enrique Alfonso Aparecen en este balcón Los señores Ortega El ministro de educación Martina de Tierras Y diputado Cicuente Explicando el significado del viaje Habla el diputado por Arica Doctor Morales San Martín El presidente de la república Y su comitiva Visita en esa misma tarde El valle de Azapa Para resolver los problemas De parcelación y regadío Que interesan vivamente A las esferas gubernativas Y que afectan a esa zona Siendo recibido por la madre superiora Y las autoridades médicas El presidente visita ahora El hospital San Juan de Dios de Arica Para imponerse Entre otras cosas De sus condiciones de funcionamiento Y de los beneficios Que puede presentar Para el pueblo También en esta ocasión Los hijos del pueblo Quieren ver de cerca El excelentísimo señor Aguirre Cerda A la salida Son numerosos Los ciudadanos Quieren una vez más Exteriorizarle Sus más vivas simpatías Pero desgraciadamente Todavía hay mucho que hacer Y muchísimo más que visitar Bien. Somos ros leven El esposo El esposo El esposo El esposo El esposo